Muy buenas tardes Estamos dando comienzo a esta gran fiesta musicalmente Invitamos a que salgan a bailar Vamos comienzo a esta tarde El que quiera bailar puede pasar ahí frente al escenario Ahí adentro en la cancha El que quiera bailar va a bailar Vamos a saludar a González Vamos a saludar a González Estamos hablando de las parejitas Comenzamos